Nos encontramos en la vereda del Charquito, en las instalaciones antiguas de la empresa de energía de Bogotá. En el año 1962, este teatro fue puesto en marcha por la empresa de energía de Bogotá. Acá me acuerdo que mis hermanas menores, ellas bailaban, nosotros veníamos a las películas los a dos. Entre tantas actividades, el cine, blanco y negro, actividades como bailes, presentaciones, teatro, las más divinas, algunas eran la entrega de los regalos. La entrega de los regalos que la empresa le daba a los hijos de los trabajadores y los hacían algunos aquí en el teatro con presentación de danzas, que enviaba el área social de la empresa de energía de Bogotá. Queremos recuperar esos espacios culturales, esos espacios que nos han sido negados a través del tiempo, porque realmente no tenemos otro escenario y nuestras aspiraciones es que si el municipio nos genera recursos, recuperamos este teatro para volver a organizar nuestras actividades culturales. En la época en que había trabajadores acá en la planta, estoy hablando de los años del 62 al 70 y aproximadamente al 80, los ingenieros preocupados también por sus trabajadores, entonces colaboraban, apoyaban, traer películas, la proyección de películas y subsidiaban muchas actividades que iban dirigidas a los trabajadores y a su vez beneficiaban a las familias. Es importante que nosotros miremos hacia estos escenarios. Música 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 Música